Yo soy Natalie Luna y como siempre llevándoles a ustedes un contenido especial. Estoy aquí en la ciudad del sol Miami y estoy en los lugares favoritos que a ustedes les gusta, que es las compras. Estoy en Bedside Market, un lugar muy conocido en la ciudad de Miami. Pero yo quiero que desde ahí, desde casita, gracias a la señal nítida, de Telecentral Canal 3 y Telemicro Internacional, que siempre nos enlacen, nos permite tener ese contacto directo con toda nuestra familia de Activando la Mañana. Yo quiero que se sienten, se pongan cómodos con su cafecito en mano y se deleiten de todo lo que pueden encontrar aquí en Bedside. Aquí en la ciudad de Miami es una opción bastante interesante a la hora de visitar esta ciudad. Hay opciones de compras, opciones de souvenirs, opciones para divertirse, de comer y de pasar un momentico bastante agradable. Estamos justo, justo en el centro, en el corazón de Miami. Y todo aquel que tenga la oportunidad de visitar, pues, esta ciudad dese la oportunidad de visitar Bedside. Hay opciones de entretenimiento, de comida. Y también, pues, darse un saludo, ¿por qué no, con algunos artistas internacionales? Porque aquí también pasean artistas bastante famosos en esta gran mundo. Un market exclusivo para todo aquel que le encanta hacer compras y divertirse. Ahí está la bandera tricolor, nuestra bandera de República Dominicana. Y aquí está la tiendita que les había comentado. Todas las tienditas están en las esquinas de este market. Y se pueden encontrar, como ven, de todo para las damas, para los niños. Y aquellas personas que desean también llevarse un souvenir especial. Seguimos el recorrido. Y como lo prometido es deuda, estamos otra vez en Bedside. Ya conocimos la parte del comercio, los restaurancitos. Pero hay una parte que alguien también odia a la hora de visitar Bedside. Y es de montarse en un bote y conocer toda la bahía. Y también, pues, darse una brechadita de las casas de los famosos. Que están justamente en toda la bahía de aquí de Miami. Así que acompáñenme a ver este material exclusivo desde aquí, desde Bedside. Para la mansión blanca de dos pisos. Con luces encendidas en el medio de la mansión. Pueden ver un poco dentro de la mansión en el segundo piso. Y también hay un bote blanco en el muelle. The white one with the white boat. It belongs to Floyd Mayweather. Esa blanca con el bote blanco le pertenece al boxeador. Floyd Money Mayweather. Yeah, the boxer. And he paid 25 million dollars for that mansion. Y él pagó 25 millones de dólares por esa mansión. Para Shakira. A la derecha nuevamente van a ver una mansión blanca de dos pisos. Con tonales muy oscuros. Y lucecitas amarillas encendidas en las escaleras y el muelle. Esa le pertenece a la bellísima cantante colombiana Shakira. Ella la quiere vender porque dice que no tiene ningún tipo de privacidad. Yo me pregunto por qué será. Esa solía pertenecerle a la reina de la salsa y el azúcar. La señora Celia Cruz. Y un domo en la parte superior. Esa le pertenece a la astroboricua. Ricky Martin. Solo para que sepan, ese domo en la parte superior es su jacuzzi. Pero la mansión evidentemente no la pueden apreciar bien porque está escondida tras los arbustos. Sin embargo, esa le pertenece al famoso rapero y productor B.B. Oh, Daddy. Se puede ver un poco por dentro desde acá. Yo puedo ver la televisión encendida. Sabe pertenece al famoso cantante español Julio Iglesias. Por 50 millones de dólares. Lo curioso es que ese millonario supuestamente la compró para regalársela a su amante de aquella época. La subrima de la iglesia Naomi Campbell. Y va a ayudar. Es bastante interesante lo que pueden hacer desde aquí. Y con tan solo 32 dólares, eso se puede montar en un bote que sale de Versailles. Y apreciar toda la vista de Miami. Las Casas de los Famosos es lo más interesante que tiene. Pues casi ese recorrido por el bote. Pero también disfrutar y detajarse. Lo pueden hacer en las mejores horas. Y hay un tour guiado en español. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!